Música Muy bien, continuamos en Cámara del Crimen y como siempre en la semana pasan cosas, hay casos criminales que contar, no policiales. El que dice caso policial, el que dice sección policial se equivoca porque lo policial remite a una sola fuente, son casos criminales, o seguridad, o sociedad, como usted quiera. Policiales están mal dicho. Entonces, señores, en la semana pasaron muchos casos criminales, algunos venían, otros se conocieron en estos días. En consecuencia, vamos a la barrida. Y para hacer los casos de la semana, ¿quién tiene que estar? A ver, ¿quién tiene que estar? ¿Quién tiene que estar? Nacho, Nacho, vení. Acá se vea, está bacata la biblioteca, linda biblioteca. ¿Te gustó? ¿Qué haces, loco? Bienvenido, bienvenido después de las vacaciones merecidas. Bueno, papá, todo tuyo, dale. Mirá, Ricardo, me gustó algo que hiciste al principio. ¿Sabes lo que vamos a hacer en esta nueva temporada? Le vamos a empezar a contar a la gente secretos de las investigaciones. Perfecto. No solamente informaciones. No solo. Secretos que están perfectamente guardados. Me parece muy bien. Secretos que están guardados en los expedientes judiciales. Nos va a llevar más trabajo, pero vamos a contar. Bueno, estamos para eso, escuchame. Estamos volviendo a la Cámara del Crimen con todo su mobiliario como debe ser. Dame Fénix, dame Fénix, volvemos con todo. Bueno, dale, empezá. Mirá, vamos a empezar con el tema Nisman. Y voy a usar una figura que vos usaste hace un rato nada más. Una investigación se puede mirar así, se puede mirar así o se puede mirar así. Esto es perfectamente aplicable a lo que está pasando con la causa Nisman. El fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, dice ahora que él coincide con la hipótesis del homicidio. Sí, señor. ¿Por qué está diciendo esto? Gran pregunta. ¿Gran pregunta? Gran pregunta. Mírenlo a Nacho. Téngalo a Nacho. ¿Por qué está diciendo esto? Le vamos a mostrar por primera vez en Cámara del Crimen algunas cosas que ustedes nunca vieron. Vale. Vamos a la primera. Mirá, ¿encontraron en la escena del crimen donde aparece Nisman muerto 16 registros de huellas? ¡Epa! 16 registros de huellas. 11 no sirvieron. 3 no se pudieron determinar. Y solamente 2 tienen los patrones morfológicos de Nisman. ¿Cuánta gente pasó por ese departamento? Sí, qué raro, ¿no? Eso. Dos. Es raro, es raro. Nada más. Es raro. Hay una cosa también para decir ahí, le voy a agregar una cosita. ¿Vieron cuando al principio del programa hablamos de que las muestras en el caso de Almazo estaban mal tomadas? Bueno, esperemos que ya estas hayan estado bien tomadas y por cuestiones técnicas no se haya podido determinar la identidad de las 16, ¿me dijiste? De las 16. Esperemos que hayan estado bien tomadas. Pero el dato, ojo, es muy bueno ese dato, ¿eh? Porque la verdad, dos huellas solas de Nisman. Y es como si yo vengo al estudio, Ricardo, y encuentro dos huellas tuyas y por acá pasé yo, pasó Miguel y pasó todo el equipo de producción y los técnicos. No, y encima uno que está acá que anda tocando todo, tiene que haber más. Está muy bien, está muy bien. Encuentro solamente eso. Interesante. Vamos a las cámaras. Muchos dicen, ¿qué pasó con las cámaras de seguridad? Sí, señor. ¿Esto está comprobado en el expediente? ¿Todas las cámaras de seguridad de Prefectura Naval? ¿O casualidad, esa noche no funcionó ninguna? Estaba por anotar cámaras de seguridad. ¿Cómo? Escuchame una cosa. Ninguna. ¿Esto es nuevo? ¿O se sabía? No, 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 no se sabía. Esto es nuevo. ¿Ninguna funcionaba? Ninguna funcionó. Que lo parió. Y de las cámaras que había dentro del E-Park, funcionó un cuarto de las cámaras que había. Una cuarta parte solamente funcionó. El resto, casualidad, no funcionaron. Y el que manejaba el sistema de seguridad era un hombre de apellido Alanis, vinculado al comando de ejército. Que era el jefe de seguridad del E-Park, que deja de pertenecer a la seguridad unos días después del crimen del fiscal. Deja de pertenecer a la seguridad después del E-Park, días después de... ¡Qué raro! Y mirá, vamos a mostrar unas fotos, Ricardo, que nunca se vieron. ¿Vamos a la primera? Dale, dale. Mirá, vamos a mostrar las fotos que en este momento se están analizando en el expediente. Hay una foto que tiene que ver con esto. Esta es una alfombra de pie que estaba en el baño. Sí, señor. Donde estaba apoyado el cuerpo del fiscal. Sí, sí, sí. Lo vas a ver, a la izquierda ves la bañera, a la derecha el resto del baño, y esa alfombra se tendría que haber secuestrado inmediatamente. No se secuestró. ¿No se secuestró? Quedó tirada, pisoteada, manchada, sucia. Tendría que dar una... Habría que explicar por qué no. A ver, si hay una explicación técnica, yo no la conozco. Si hay una explicación técnica por la cual no hacía falta secuestrarlo, bueno, habría que decirlo. Y si no, bueno, estamos frente a otro problema. Vamos a otra cosa. Mirá lo que pasó en la bacha del lugar fundamental para la investigación. Porque aquí es donde está el límite más fino. Acá es donde se discute, Ricardo, para aquellos que dicen, Nisman se suicidó, lo marcan parado frente al banitori. Entonces, la mancha de sangre está donde está esa pequeña toalla. Para los que dicen, no, a Nisman lo mataron. Sí, señor. Ahí también hay una marca de sangre y influye esa toalla que está ahí arriba y que tampoco se secuestró. ¿No se secuestró esa toalla? No, se perdió eso. La tuvieron en la investigación muchas semanas después. Ah, llegó, pero después. La dejaron donde está. Claro, por lo cual, porque no te lo llevaban en el momento, ¿no? Y voy a la otra foto. Mirá esta foto que fue sacada por la Policía Federal, supuestamente antes de que entraran los peritos a trabajar en la escena. ¿Qué es esto? El pelo. ¿De quién es este pelo? Sí, atente. Usted cuando ve la foto, enseguida va a ver el casquillo. No, no. ¿Ve lo que está en el círculo? Ahí hay un pelo. ¿Ve? Folículo piloso que dice. Es el lenguaje que... Bueno, está bien. ¿Ve eso? Bueno, de eso se trata. Dale. Este pelo nunca se retiró, Ricardo. ¿Que quedó siempre ahí? Siempre quedó ahí. Y yo, casualidad, si vos empezás a mirar el expediente, lo ves a ese detalle que nadie se detuvo a analizarlo. Y que ahora es uno de los temas justamente a verificar. Yo te digo una cosa. En la sección del crimen, estas cosas pasan. En la de Tizio Cayo y en la de Alberto Nisman. Lo que pasa es que Alberto Nisman había hecho lo que había hecho y era quien era. ¿Qué estoy diciendo? Que con Tizio Cayo no importa que el pelo quede ahí. No. Lo que estoy diciendo es que estas cosas pasan. Bueno, es posible que Tizio Cayo, cualquiera, una persona cualquiera, digo, que haya sufrido una agresión, haya muerto. No es necesario levantar ese pelo porque tengo una impresión clara de lo que pasó acá. Sea agresión, sea suicidio, sea lo que fuese. En el caso de Nisman, con todo lo que significaba el nombre de Nisman, el fiscal, su función, y uno dice, vamos a suponer, no era necesario, bueno, pero era Nisman, levantalo igual, llévate la toalla, llévate la alfombra, levantala, eso es lo que se está diciendo. Tal vez no hubiese llegado o llevado a nada, pero hacelo, eso es. No lo tomés como un caso más. ¿Por qué? Porque está todo el mundo mirando lo que pasa, entonces no es un caso más. Aunque las conclusiones sean las mismas, llévalo, hacelo lo que tienen que hacer. Insisto, esto no significa hacer una diferencia, aunque la diferencia surge naturalmente. Pero digo, yo no quiero hacer una diferencia entre Tizio Cayo y Alberto Nisman, o sea, entre una persona que ha sufrido un delito o que se ha suicidado y Nisman. Pero, la verdad que en el caso de Nisman, hace un poco más de lo que haces habitualmente. Ricardo, también se ha discutido cómo quedó la escena. Miren esta fotografía, mirá esta fotografía. ¿Vos podés preservar una escena donde hay una gran duda de si fue un homicidio, un suicidio, un suicidio inducido? ¿La podés preservar de esta manera? No, no, yo lo que te digo es lo siguiente. Únicamente que ya se haya hecho todo, y esto corresponde al final, digo, bueno, esto corresponde al final, porque ya se hizo todo. Pero si no, y la verdad que no. Bueno, y otro tema que dejó grandes dudas. Se van a peritar todos los celulares y comunicaciones de los que hablaron en ese momento sospechosamente. Todos los IDES, Pocino, Macino, Estiuso, el ex jefe del ejército Milani, Lago Marcino, todo se va a someter en el sistema Excalibur de la Gendarmería Nacional. Bueno, muy bien. Todo esto es nuevo. Lo que acabamos de mostrar es lo que está en la investigación y tiene que resolver la Cámara ahora el 18 de marzo si lo manda la Justicia Federal o no. Claro, la Cámara es la que resuelve si esto queda. En el fuero común es aquel donde el Estado no interviene ni como víctima, ni como victimario, ni a ningún... Nada, es una cuestión de jurisdicciones y competencias y demás. Queda en lo de la doctora Palmagini o no, o se va a la Justicia Federal. Lo cual no es garantía de nada, es una cuestión jurídica. Eso lo tiene que resolver la Cámara de Crimen. El siguiente caso. Vamos al otro caso, Ricardo. Vos sabés que en las últimas horas aparece una persona que se dice que es un presunto asesino serial. Madre. Presunto asesino serial. Mirá el video de la detención cuando lo detienen en Frías. en Santiago del Estero. Sí, mirá, estoy mirando atentamente. Mirá, Javier Hernán Pino, 26 años, detenido... ¿Cómo les gusta a los canas? Ahí tenés el video, mirá. 21 de octubre del 2015 en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero. Sí, sí. Se lo investiga por cinco crímenes, entre febrero y octubre del 2015. Ahí lo tenés, boca abajo, esposado. Sí. A ver, aparece muerto. Cinco crímenes, ¿en cuánto tiempo? Y desde febrero a octubre. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Me podés contar cómo fueron los crímenes que se le atribuyen a este señor? Mirá. Porque se le atribuyen, ojo, probados, todavía no. Todavía no. Pero se le atribuyen cinco. Y es mucho. Ahí tenés la foto. Ah, mirá vos. Está bien. Ahí tenés la foto. Con espejuelos. Mirá, el primero, en febrero, aquí en la calle Mateus 29, aquí en Capital Federal, un comerciante chino, Ning Qingfu, está cerrando su comercio. Sí, señor. Baja parte de la persiana. Sí, señor. Una vecina, se ve que se olvida algo, va y lo encuentra el comerciante entre dos góndolas con ocho balazos en el cuerpo. Ah, perdón. Llaman a la policía, empiezan a verificar. Sí. Y descubren que no habían robado nada. Ajá. Bueno, investigación que se dijo en su momento, me acuerdo que nosotros hicimos la cobertura, otra vez la mafia china. Sí, señor. Se caía de maduro. Sí. Vamos al segundo caso. Abril, en la calle Tucumán 1545, en la planta baja, frente a la seccional tercera de policía, ahí cerca de tribunales. Sí, señor. Los vecinos sienten un olor raro, nauseabundo. Vos. Llaman al dueño del departamento y le dicen, ¿puede venir? Que tratamos de contactarnos con la chica que vive ahí, que se llamaba Claudia Marcela Sosa, una masajista. Entra el dueño del departamento con la policía y encuentran a la masajista que estaba muerta con un tiro en la cabeza y que la habían robado, este es un dato raro, 25 mil pesos que había cobrado de indemnización por un accidente de tránsito. Sí. ¿Esa es la víctima? Esa es la chica. Mirá vos. ¿Eh? Bueno, o sea, evidentemente alguien tenía el dato y, bueno, lamentablemente esta chica fue agredida y la mataron. Eso es lo que se pensó. Hasta ahora me estás hablando de dos robos. De dos. Vamos al otro. De dos robos con muerte, con homicidios. Te dije Capital Federal en los dos, Ricardo. Sí, señor. Vamos al otro que te va a desorientar totalmente y a lo que nos están mirando también. Sí. En julio, en la ciudad del Galpón, en Salta, cerca de Metán, roban una estación de servicio en la ruta 16, le pegan un balazo en la cabeza al playero y roban 70 mil pesos. Sí, señor. Salta. Capital, Ahora vamos a Salta. Sí. ¿Qué tendrá que ver, no? ¿Qué tendrá que ver? Dale. Y en octubre, en Rosario, en la calle Castro Barros al 5500, Sí, señor. Ese es el muchacho que estaba en la estación de servicio. ahí está, era, sí, la otra víctima. Ariel Ríos. Ahí está. Y el otro caso, en octubre, en Rosario, Sí. una mamá entra al departamento en Castro Barros al 5500 en Rosario y encuentra a sus dos hijos muertos. Pero que lo parió. El chico Javier Ponicio de 28 años y su hija Agustina de 26. Tenemos cinco muertes. Cinco muertes. ¿Lo robaron ahí en Rosario? Sí, le robaron 25 mil pesos y una computadora. Ahí están. La chica aparece asesinada de dos balazos en la cabeza y el chico de cuatro tiros en el descanso de la escalera del edificio. Bueno, tenemos dos en capital en circunstancia de robo. Sí. Uno en Salta en circunstancia de robo y dos más en Rosario en circunstancia de robo. En una palabra, tenemos siempre robo, siempre homicidio y tres ciudades. Capital Federal, Salta y Rosario. ¿Me podés unir todo esto? ¿Me podés unir todo esto? Mirá, Ricardo, lo que te voy a mostrar ahora. Este es un examen de balística. Vos me dirás ¿qué tiene que ver esto? Balística. Esto es un examen de balística forense. Dale, seguí. Bueno. Seguí que la gente ya está desesperada por saber cuál es lo que se une todo esto. ¿Te suena esto? Mirá, Sistema Automático de Identificación Balística, SAIV. Una pistola Taurus 9 milímetros. ¿Sabés que hace tiempo la Policía Federal Argentina en su laboratorio tiene esto? Y con esto vos podés descubrir muchas cosas. Sí. Lo que dijiste vos, dos casos en Capital Federal, un caso en Salta, otro, dos casos en Rosario. La misma arma fue. En todos los casos había esa coincidencia. La misma arma, los mismos casquillos de bala y los mismos plomos. Cuando empiezan a analizar las cámaras de seguridad, la mamá de los chicos de Rosario, dicen en esa cámara de seguridad veo un auto y un tipo que yo conozco que es amigo de mi hija. lo identifican, lo van a buscar y lo descubren en frías. Y con esto te cierro. El fiscal Rovira y Bismarra de aquí de Capital Federal comprueban que todos estos casos estaban conectados. ¿Por qué se está investigando un asesino serial con un patrón de ataque? Sí. Porque tuvo periodos de enfriamiento, siempre usó la misma arma con silenciador, robó dinero, asesinó los días 15 y 16 del mes, siempre eligió los lunes y viernes, siempre tuvo a personas conocidas como objetivo y además siempre hizo un mismo chiste. ¿Cuál? Esto es un robo. Bueno, vamos a ver si... Lo van a traer a Capital en las próximas horas. Sí, sí, sí. Bueno, nada. El presunto asesino serial. Hubo uno hace poco que se llamó Marcelo Antelo que mató también a cinco para ofrendarlos a San la Muerte. Un caso que ya tiene condena está en prisión perpetua. Bueno, en fin. Un asesino serial más. ¿Me aguantás un cachito? Sí, los secretos de las investigaciones. Los secretos de las investigaciones. No, 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 por supuesto, por supuesto. Me parece muy bien. No, porque quería comentar una cosa al público. Le quería decir algo que tiene que ver con varios casos y en realidad lleva como título, si se puede poner un título a esto, el Poder Judicial no está hecho para usted. No, no es para usted la justicia. Mire, vamos a empezar por esto. Hoy se cumplen dos meses antes de la triple fuga de los hermanos Lanata y de Víctor Esquilachi. Hoy, 27, se cumplen dos meses. No hay casi nadie preso, sacando estos tres, obviamente. ¿Se acuerda de todo lo que se dijo y se recontradijo de que íbamos a poner todo lo necesario para descubrir las complicidades policiales del servicio penitenciario, de esto, lo otro y lo demás allá? Bueno, no hay casi nadie preso. El famoso faraón, el de la quinta, Melnik, está en libertad. La madre, la suegra, perdón, de Lanata está en libertad. No se avanzó sobre las complicidades del servicio penitenciario, no se avanzó sobre las complicidades policiales, no se avanzó en nada. Todo lo que nos dijeron era mentira. No se avanzó en nada. Además, es muy probable que uno de los dos tiroteos que hubo con los prófugos en Santa Fe haya sido entre gendarmes. Me voy a explicar. En Santa Fe, cuando lo ubican a los tres prófugos, ahí cerca de San Carlos, hay un primer tiroteo donde un gendarme queda herido en un brazo, una mano, y el otro gendarme queda herido, ¿sabe cómo? lo muelen a golpes. Los Lanata y Esquilachi pasan por al lado de los gendarmes y no los rematan. Se suben a su camioneta berlíngola de los gendarmes y se escapan. Horas después, hay un segundo tiroteo entre camionetas que se decía que eran una de gendarmería y los prófugos. Casi, casi está probado que este segundo tiroteo donde un gendarme recibe un tiro en el pecho fue entre gendarmes. Nos vendieron un buzón. No hay nadie, casi nadie detenido. ¿Se acuerda usted el sábado 9 de enero con todo el mundo pendiente de la detención de Martín Lanata cuando dijeron que estaban los tres detenidos? ¿Se acuerda que desde el presidente de la República para abajo todos los funcionarios y nosotros incluidos dijimos, hasta dieron detalles de la detención de los tres? ¿Dijimos que estaban los tres detenidos y que no estaban los tres detenidos, solamente estaba detenido Martín Lanata? ¿Se acuerdan que desde el Ministerio de Seguridad la ministra dijo que iba a haber un informe revelando quién fue el que dio la información falsa? ¿Usted sabe quién fue? ¿Usted vio el informe? Nos toman el pelo, no hay ningún informe y si lo hay a dos meses no lo dieron a difusión. La justicia no es para usted. ¿Se acuerda del productor de agropecuario que habían secuestrado los Lanata y Esquilachi y lo habían retenido en Santa Fe? ¿Qué pasó con esa causa? Para colmo de males, el presidente del máximo tribunal del país, estoy cambiando de caso, dijo que en el asunto de la muerte del fiscal Nisman hay impunidad. Impunidad es no castigar. ¿Qué quiere castigar el doctor Lorenzetti? ¿Un homicidio? ¿Una instigación al suicidio? ¿Es que el doctor Lorenzetti tiene información de que esto no fue otra cosa más que un homicidio o una instigación al suicidio? ¿Qué sabe el doctor Lorenzetti para llegar a decir en una expresión poco feliz que en el caso Nisman hay impunidad? ¿No habrá querido decir que está en deuda el poder judicial porque a un año del caso todavía no se esclareció qué es lo que pasó? A lo mejor quiso decir eso pero eligió muy mal las palabras. El tema es que yo puedo elegir mal las palabras usted no me ve más pero Lorenzetti es el presidente de la corte. de la corte. ¡Gracias!